Yo creo que hay que evaluarla, hay que analizarla. Por supuesto hay que combatir por el tema del contrabando del combustible. Hay que combatirlo, pero no es, yo diría, al interior, entre nosotros, es en las fronteras, la información que nosotros recibimos. Creo que nosotros como región trópica hemos tenido serios problemas, lo han paralizado, pero en otros departamentos hay serios problemas, no podemos afectar a la producción. Más que nunca ahora necesitamos fomentar la producción, darle viabilidad a temas productivos, pero lamentablemente aparece esto, creo que inclusive en muchos casos por falta de información. Yo no sé qué hace el ministerio correspondiente, YPFB, NH, no sé, ¿a qué se dedican? ¿Cuál es su trabajo? Antes de emitir cualquier decreto, cualquier normativa en nuestro territorio nacional, debería, debería definitivamente socializarse, informarse, concientizarse al sector productor, pero lamentablemente solo se ha impuesto directo y ahora estamos teniendo este problema. Primero, debería socializarse, informarse, reunirse y si es necesario hay que, por supuesto, eliminar este decreto. Recalco, estamos, nosotros ya hemos pedido que se revise, que se informe, que se socialice. Estamos en una especie de cuarto intermedio. Si no hay respuesta positiva, nosotros oficialmente vamos a pedir, en lugar de afectar al pueblo, pues evidentemente hay que terminar con este tipo de decretos que recalco. No están informados, no están siendo informados, concientizados, socializados. Hasta el 19, nosotros vamos a volver a tener reuniones que correspondan y en base a esas reuniones, pues vamos a conocer nuestra posición. No, ojalá nos haga caso nuestro gobierno, no queremos llegar ningún sector a medidas extremas, como está ocurriendo en el departamento de Santa Cruz, si no me equivoco. El diálogo siempre es el mejor camino, siempre es el mejor lugar para resolver si existe cualquier observación. Gracias. 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 Gracias.